Está perdido compadre, está perdido, le gustó el empate No, no le gustó Cree que la vuelta ya hacemos en la, llegar al campeonato Claro, está cantado, 1-0 allá Ya está compadre, con uno nada más, pero ser campeones Ese es el apoyo de la gente que tiene aquí a los Tigres M-Suite Monterrey, presentó